A este lado del escenario ven todos una mesa. Está a cargo de dos compañeros, uno de ellos es Ricardo Llené. Están reuniendo nombres, direcciones y circunscripciones electorales para anotarse como fiscales aquí a este lado de la mesa. Y justo atrás de ellos, en una pequeña computadora, los compañeros de la agrupación Compañeros de Boedo tienen el padrón para que todos los que están aquí puedan consultarlo eventualmente.